La pregunta es bastante recurrente y la gente, los pacientes, mis amigos, todo el mundo me pregunta ¿por qué no me he vacunado? Y en este video quiero contarte hasta hoy, que es 21 de mayo, ¿por qué no me he vacunado? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Carlos Jaramillo y soy médico funcional. Antes de seguir con este video quiero pedirte y contarte algunas cosas. Nosotros tenemos una comunidad privada de YouTube a la que puedes pertenecer. Es muy sencillo, simplemente vas aquí a la parte que dice unirse en tu computador o en la parte que dice comunidad arriba, si estás en tu celular. El propósito de la comunidad es llevarte un poco más de información, hacemos lives también a veces, hacemos contenido adicional, pero esta es una donación para que el canal pueda seguir teniendo un sustento y ese sustento es simplemente una donación de tu parte, de la cual de antemano si la quieres hacer entre todo el equipo te damos las gracias. Es curioso porque además se vuelve como una pregunta de morbo de si me he vacunado o no, si me voy a vacunar o no y qué pienso al respecto. Mucha gente cree que de pronto a mí no me gustan las vacunas o que no me gusta la vacuna para este virus en especial porque he dicho muchas veces que lo más importante o que lo único que hay no es vacunarse. He insistido mucho que si lo que más afecta, lo que más se ha demostrado que las personas que se infectan cuando mueren o terminan en cuidado intensivo es que tienen enfermedades crónicas que usualmente vienen de los malos hábitos y que cosas como el ejercicio han demostrado y hay mucha evidencia que personas que tienen, así tengan más de 60 años que hacen ejercicio es un factor protector para terminar en cuidado intensivo, que eso es lo que más deberíamos estar enfocando todos los esfuerzos en el mundo entero además de la vacunación. Decir eso no es decir que la vacunación no sea necesaria, es claro, es genial, pero yo con mis hábitos le ayudo a mi sistema inmunológico además a generar mejores anticuerpos una vez me vacune. O sea, mis hábitos solos me pueden ayudar si no me he vacunado, sí. Mis hábitos y si me vacuno, tienes un mega seguro. Segundo, ¿para quiénes es más que mandatoria la vacuna? Para quienes no tienen buenos hábitos y hoy tienen enfermedades crónicas sobrepeso, obesidad, infartos, hipertensión, cualquier antecedente, digamos, de cáncer que ahí no sería, digamos, como algo que uno pueda decir es por los malos hábitos. No, pero si yo estoy en sobrepeso, obesidad, diabetes, prediabetes, triglicéridos altos, síndrome metabólico, cualquiera de toda esa megagama, EPOC, personas fumadoras, personas con enfisema pulmonar, bronquitis crónica, que eso es, digamos, como las formas de EPOC. Esas personas son quienes más necesitan porque el riesgo que tienen es muy alto. Entonces, esas personas necesitan empezar a corregir con sus hábitos y obviamente hay que vacunarlos rápidamente. La vacuna, acuérdate que hace que la enfermedad sea más leve. No que no te contagies y tampoco no que no lo transmitas, sino que el desarrollo de la enfermedad sea una enfermedad leve. Una cosa es el nombre del virus y otra cosa es el nombre de la enfermedad. Yo vivo en Colombia. En mi país, por cualquiera que sea el motivo, lo que sea, quisieron hacer que creer que podían vacunar a todo el mundo. Y no, no pudieron. Desde el gobierno, no pudieron. Motivo por el cual solamente ha habido vacunas para, empezaron vacunando a los mayores de 80, después a los mayores de 70, después a los mayores de 60, ahora van en los de 50. Los médicos tenemos prioridad. Los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, tenemos prioridad para ir y vacunarnos de primero. ¿Por qué? Porque atendemos gente, vemos gente y pues si estamos atendiendo gente y si en algún momento además nos requieren para estar sirviendo, pues es mejor que podamos estar protegidos. Yo no le tengo miedo a vacunarme. Yo me voy a vacunar. Si yo viviera en Estados Unidos, ya me habría vacunado. Yo no me he vacunado no porque le tenga miedo a la vacuna, yo no me he vacunado porque yo atiendo pacientes en mi consultorio. Yo no atiendo pacientes, yo no trabajo en una unidad de cuidado intensivo y yo no trabajo en urgencias. Yo no voy a hacer la fila antes que mi mamá, antes que mi papá, antes que tienen más de 70 años, antes que una persona que tiene 45 años y que tiene síndrome metabólico o que tiene 40 o que tiene mi edad, 36 años y que tiene síndrome metabólico o 25, yo no voy a hacer la fila antes que ellos. Porque para mí, si yo tengo que escoger alguien de mi misma edad que tiene síndrome metabólico, si se vacuna él o me vacuno yo, yo le cedo mi vacuna. Porque todavía está demostrado que lo que más funciona es el sistema inmunológico. Yo le cedo mi vacuna y espero mi turno el día que me toque por mi edad. O el día que en el gobierno de mi país que no han permitido o hasta ahora ya parece que van a permitir que los privados puedan traer vacunas y si pueden traer vacunas privadas, pues yo iría y yo pagaría por la mía. Pero las que entrega el gobierno yo prefiero que se lo pongan o alguien que no tiene el recurso para pagar o alguien que tiene una enfermedad crónica en la edad en la que todavía no se ha podido vacunar. vacunar yo lo hago y yo lo hago simplemente por un motivo de coherencia. Es un motivo de decir yo confío en mis hábitos y yo confío hoy en mi sistema inmunológico. Voy a esperarme y prefiero darte mi turno a ti. Yo no me voy a sentir con el privilegio de por ser médico ir y vacunarme sabiendo que yo no estoy en un riesgo exposicional tan alto como si lo podría tener otro colega mío y por un sentido de coherencia prefiero darle el turno a otra persona. Es más, en mi país si existiera la forma fácil, correcta de poder traer vacunas de manera privada yo traería vacunas y las donaría. Porque eso sería y ahí pondría la mía y se la pondría también a mi esposa y miraría pues otras personas pero donaría vacunas. Pero ese es el motivo por el cual aún a hoy no me he vacunado por un simple sentido de coherencia. Me vacunaré o el día que me toque mi turno en las vacunas que va a dar el gobierno o el día que puedan haber vacunas privadas ese día iré y pagaré por ponérmela. Y también te quiero decir por qué es el motivo por el cual me voy a vacunar. Yo no puedo decir pero si te estás diciendo que confías en tu sistema inmunológico sí. Yo confío en mi sistema inmunológico pero yo no estoy exento de que mañana mi mamá fallezca por ponerte cualquier ejemplo y yo me pongo supremamente triste y estar triste puede deprimir mi sistema inmunológico y me infecto por el virus y termino en una unidad de cuidado intensivo. Para mí el verdadero problema que tiene este virus es la ocupación que generan las unidades de cuidado intensivo en el número y especialmente en el tiempo porque son hospitalizaciones muy largas y eso tiene colapsado el sistema de salud en el mundo. ¿Que si yo me voy a vacunar porque tengo miedo de poder terminar en cuidado intensivo? No. Me voy a vacunar porque si por algún motivo yo puedo comprar un seguro adicional para no terminar en cuidado intensivo y ayudarle a mis colegas casi que si fuera un colega mío que me diría Charlie, Carlos a mis amigos me dicen Charlie Charlie estoy aburrido de ver gente aquí adentro por esto quiero que vengan los que venían por otras cosas el del infarto el que salió de la cirugía el que se cayó de la moto otras cosas un colega mío que me diga Charlie porque te quiero quiero que compres una posibilidad adicional solamente por eso lo hago y lo hago con mucho amor y lo hago con mucha coherencia no lo hago por absolutamente nada más decir esto no me está patrocinando nadie no me está fondeando nadie no me está nadie es simplemente ante la pregunta de muchas personas y ante la pregunta de personas que siento que confían en lo que yo pueda sentir y opinar al respecto siempre seguiré pensando que la mejor vacuna son los hábitos y a eso le sumamos una posibilidad adicional donde hay mucha tecnología por detrás donde nos apoyamos entre todos apoyamos a quienes tienen riesgo de no terminar allá pero también apoyamos al sistema de salud a que personas que de pronto no les conocemos el riesgo pero apoyamos a que no sea así ese es el motivo mío y desde ahí yo construyo la coherencia ahí te respondo si te gustan estos videos o si crees que es una información que valga la pena compartir puedes compartirla y tú puedes tomar tus decisiones un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.